Mismo nació en buenas condiciones, pero por negligencia médica en el Hospital Antonio Patricio de Alcalá, humana de Estado Supre Venezuela, fallece. Ya son múltiples los casos que se conocen, unos en Caracas y la mayoría en regiones del interior de Venezuela. La expectativa de vida en el país estaría en detrimento. En el último año, año y medio, esos mismos indicadores de salud como mortalidad materna, mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad materna y mortalidad general, han venido deteriorándose muy rápidamente. La población más sensible, la infantil, específicamente los recién nacidos. Los neonatos, de alguna manera, probablemente son de los grupos de pacientes más complicados, más difíciles y más vulnerables de todos los pacientes que hay, porque son niños cuya inmunidad está alterada, tienen bajo peso y requieren, para soportarlo, una infraestructura tecnológica que implica respiradores, médicos muy bien entrenados, antibióticos, que el hospital tenga agua, que tenga luz, que tenga una serie de circunstancias básicas, más alta tecnología, para hacer que esos niños sobrevivan a una situación que es complicada. Eso pasa en todas partes del mundo. Cifras oficiales del Ministerio de Salud en su memoria y cuenta de 2015, evidenciarían un aumento progresivo de la mortalidad neonatal. Del 2012 al 2014, con un número similar, ya en el 2015, un aumento significativo. Según los datos de eficiencia de gestión, la mortalidad neonatal en ese informe aumentó 100 veces en relación al año pasado. Lo que es inaudito es que si tú mides tu propia mortalidad en tu propio hospital, en tu propio país, de una manera, aumenten 100 veces un año a otro. Para el 2016, se reportan solo en los primeros meses de este año, 96 muertes en el estado Sucre, seguido por Táchira, con 77. Basta de injusticia, vida para los recién nacidos, no más muertes. Aparte de los controles prenatales que están en fiscalía, eco duple, eco 3D y eco 4D, hay fotos de un bebé. En nosotros exigimos, hoy más que nunca, justicia por nuestros hijos. No toleramos más muertes. Solo en el Hospital Universitario de Caracas, se reportan 46 muertes en el área de neonatología. Y aunque las causas sean diversas, para las madres es evidente el deterioro en la calidad del hospital, centro de salud referencia en Venezuela. Estas son las condiciones en las que madres venezolanas dan a luz a un nuevo ciudadano del país. No hay insumo, mi niña, aquí uno se muere de un dolor intuerto, se muere de si va a parir, de una cesárea, porque no hay sutura, no hay suero, no hay nada. Yo duré aquí cinco días para que me hicieran una cesárea. Y me la hicieron ayer y hoy, anoche me desmayé porque no había un insumo, insumo, no hay insumo. Se falta mucho material, las chiripas caminan por todos lados. Tienes que tener el bebé encima porque, bueno, se pasan las chiripas, las cosas. Anoche tuvimos que dormir con los bebés porque conseguían los chiripas en las cunitas. Entonces, bueno, para prevenir de que no se le fuera a montar uno al bebé, entonces tuvimos que acostarnos con ellos en las camas. Para ellas es notoria la falta de insumos y recursos mínimos y para quienes dirigen el área de neonatología, creen que las fallas podrían incidir en las estadísticas negativas. Han fallecido 46 bebés de dinero hasta ahorita. La mayoría de los niños de terapia son niños que nacen con problemas o de dificultad respiratoria o son niños con madres con antecedentes infecciones importantes o son niños grandes que nacen afípticos porque, bueno, un trabajo de parto prolongado o vienen referidos de otros centros hospitalarios donde no se ha atendido o llegan en expulsivo, etc. O sea, todos los niños que ingresan a terapia son niños que tienen un alto riesgo de morir. Yo no puedo decir que porque no hubo tal cosa el nene se murió, no. Pero sí eso colaboró a que el bebé muriera. En Sucre, uno de los estados más afectados, se registraron protestas incluso con la presencia del gobernador de la entidad. No es un show político, gobernador. Ya basta, métase al retén del Guapa. Aquí somos madres dolidas que los hemos enterrado el 29 de diciembre. Queremos solución. Basta, eso está lleno de bacterias mortales, el retén del Guapa de Cumaná. Zulia es otra de las regiones que ha denunciado fallecimientos. Más que el número de fallecidos específicamente, nosotros necesitamos comparar el número de fallecidos contra el número total de nacidos vivos, que es como se calcula esa mortalidad. Entonces, si ese índice aumenta 100 veces y nacen el mismo número de niños todos los años, obviamente se están muriendo más niños de lo que deberían morirse. Eso es una realidad inobjetable. Una comisión especial investigará las muertes de neonatos, causas que podrían estar vinculadas a la mala nutrición de las madres, carencias de material médico e incluso la contaminación de áreas de hospitales del país. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.